Yo soy Becky G Yo soy Becky G, yo soy Becky G, yo soy Becky G. Yo soy Becky G. Yo no te nota que eres esteticista. Mira, Becky, si bien es cierto, de repente emulabas la voz, me desafinaste mucho, sobre todo en los altos, ¿no es cierto?, del coro. Por lo tanto, para mí, lamentablemente, esta noche no puedo decir que eres Becky G, para mí. Hola, Becky. Con esa actitud. Y me parece que por ahí va lo mejor del espectáculo que ofreciste aquí. En el canto, falta. Falta el canto. De hecho, me hubo un contra un poco los nervios. Sí, seguramente, seguramente. Pero te haría bien trabajar más el canto. Tienes que trabajar, tienes que perseverar y estudiar para poder profundizar en el canto que tiene sus exigencias. Y como bien te decía Miriam, los agudos salieron, se destemplaron los agudos, se destemplaron, esa es la verdad. Para mí, no eres Becky G. Querida, voy a valorar una cosa que es la actitud, ¿cierto?, de Becky G, provocativa, un poco rebelde. Y eso tú lo hiciste muy bien. Llegaste hasta la mitad del escenario, bajaste un peldaño, incluso miraste con la actitud, bailaste bien. Pero no puedo solamente valorar eso. Eso está muy bien en ti y si quieres hacer una carrera de aquí en adelante, creo que es un muy buen potencial para trabajar desde ahí. Sí, pero comparto con Miriam, desafinaste mucho, querida. Entonces, yo tengo que elaborar como un análisis del global. Y en el global, creo que tuviste déficit en la voz. Así que, por lo tanto, para mí, no, no, no eres Becky G. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde que entré, se ve desde el escenario, se llama el congigante, que obviamente intimida. Pero lo di todo alrededor del escenario.